¡Suscríbete! Porque tú para tumbarme tienes que luchar Yo quisiera saber lo que te molesta de mí Yo quisiera saber lo que te molesta de mí Yo que soy un chico muy sencillo y de mi hogar No busco problemas y no los puedo acabar Soy el molestoso 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 ¡Vaya Roberto! ¡Ajá! Soy el molestoso 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 Gracias.